Quiero volver a ser Quien te amaba Como un juego de niños Volver al verde De tu mirada Secar la pena Que hoy nos cala Quisiera amanecer Como antes Desnuda contigo Curando el amor Rompiendo el reloj A golpe de calor Y frío Y respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tango en el salón Si te atreves No me sueltes Prometo Que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Que vamos a volvernos Eteros Eteros Eteros